La idea es que con este centro de comercialización que va a funcionar en Santa Ana, donde están todos los galpones de la X-Crim, la idea es que se arme una sociedad del Estado, pequeña con dos por parte del Estado y uno por el privado, y en ese lugar se acopie la hierba canchada. ¿Qué hace este centro de comercialización? Va a comprar a los pequeños secaderos de la zona centro, hierba canchada, por el valor fijado por el ININ, que hoy es 22 y piquito, le va a pagar solamente la secanza, la diferencia entre los 3 kilos de hierba verde y la canchada. El secadero va a venir, va a entregar la hierba canchada, el centro de comercialización le va a pagar la secanza, le va a depositar al productor el 6,02 que está fijado, menos la corresponsabilidad gremial y menos el servicio de tarefa. O sea que el centro es el que va a depositar la plata al productor y el centro es el que le va a depositar al tarefero, de acuerdo a la paritaria que hoy están hablando de 1.100, está 1.400, pero la verdad que todavía no se puso en vigencia. Así que la idea es salir a competir un poco desde el Estado, desde el Estado proteger, ¿cierto?, al pequeño productor de la zona centro, que casi todos tienen 4, 5 hectáreas, 6 hectáreas, y la idea es acopiar 50 millones de kilos del primer año, estamos hablando de 16 millones de kilos de hierba canchada, si es posible armar una marca propia y salir a competir en el mercado haciendo convenio con la Nación para que todo este producto elaborado, que puede ser una marca, yo hablo de la misionerita, pueda ser ubicado en todos los que son los planes sociales. Y a usted.